Bien, jóvenes, buenas tardes. Iniciamos nuestra tercera sesión de aprendizaje. Esta semana, dentro del trabajo que está en la plataforma virtual, ustedes tienen que hablar del tema de los costos. ¿Ya? ¿A qué se refiere ese tema de los costos? Bien. El PDF está en la plataforma como mencionado. Cuando nosotros hablamos de costos, vamos a hablar de dos tipos, los costos fijos y los costos variables. Ahora, ¿cuál es la tarea que tienen que hacer? Costos y presupuesto. O sea, ahí van a considerar ustedes los gastos que van a tener. Para ello, también la otra parte de la tarea nos pide sobre los costos fijos. ¿A qué llamamos costos fijos? Son aquellos costos que no van a cambiar durante el mes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dentro de su proyecto han puesto alquiler de local, ese costo es fijo. Va a estar todos los meses allí. Los costos variables pueden ser de repente, de acuerdo al servicio que brindan, ¿no? De repente el aumento en el pago de los profesionales técnicos, ¿ya? De repente el aumento en la movilidad vendrían a ser costos variables. Ahora sí voy a pasar a revisar. ¿Hay algún grupo que desea presentar? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Yo, calidad pasa. Chile, ¿con quién estás? Con Aroni. Me uní con Aroni porque mi otra compañera se retiró. Aroni Roble Cheri. Sí. A ver, un ratito. Ya. Entonces, Aroni, ya está, hija, para que puedas, este, para que puedas compartir, ¿ya? Cayó a paz. Un ratito. Ya, hija, puedes, este, a la sala de espera que quieren entrar. Ahora sí. Bien, ahora sí, hija. Empezamos. A ver, Cheryl, ¿qué hay en la primera hoja? ¿Por qué está esta arriba? ¿Por qué está esa hoja libre? ¿Lo elimino, licenciada? Tienes que eliminar la hija y la numeración empieza en la página 2, ¿ya? Ya. Donde dice, dedico, está muy arriba. Bájalo un poquito. Dedico, hazle clic y bájalo. Hazle clic, ya, baja. No, 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 baja todo el cuadro. Control-Z, dale, dale, Control-Z. Control-Z. Ya. ¿Dónde está tu nombre? No lo veo. ¿De quién? Ahí tendría que ir el nombre, en todo caso, de Cheryl. Ya, Cheryl con, ahora, con Chile y abajo. Sí, aquí está. Ya, agradecimiento va a cinco espacios de 1.5. Ya lo dije, por favor, cinco espacios de 1.5. Eso ya no te olvido de arreglar. Cinco espacios. Cinco enter desde agradecimientos hacia abajo. Se supone que ahí hay cinco espacios. Ya índice se bajó mucho. Ya sigue. Pasa. La introducción también va a cinco espacios. Por favor, es la última vez que corrijo esto. Cinco espacios. La palabra actualmente tiene que subir. Hay demasiado espacio en que actualmente introducción. Ya, a ver, ahí no más. Ahí no más, ahí no más, ahí no más. ¿Qué van a hacer para todos, ya? Ándate al capítulo 1. Suben el capítulo 1. Acá van a borrar ese punto y coma y ponle dos puntos. Ponle dos puntos. Para todos, ya. Ponlo en rojo, hija. Ya cambié. El segundo punto es planteamiento del proyecto y el tercero es marco teórico. Ponlo en rojo para que lo cambies. Ya sigue. A ver, me sube un ratito. Los claveles y cinco. Ya dije, entendido. Sigue. Se ha bajado planteamiento. Ahí también se ha bajado. O no se ha bajado. A ver, hace clic. ¿Sí ves? Ya. A ver, sube un ratito. Sube, 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 sube. ¿Qué dice acá? Ahí no más, ahí no más. Detente. Baja. 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 Ahí no más, ya. Sigue bajando. Ya. A ver, a ver, a ver. Acá no entendí. ¿Por qué has puesto de la dirección regional de Ucayali? No entendí ahí. ¿Qué tiene que hacer la región Ucayali acá? ¿Qué pasó? Fue lo primero que encontraste. ¿Por qué hay esos espacios entre formulación y la pregunta? Ahí, más abajo también ese espacio. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. Objetivos específicos. Ahí, a ver, ¿dónde está? Ahí nomás, ahí nomás. Debería dar un plan de marketing, ya. Ya. Gracias. A ver, hija. La pregunta, la palabra responsable debe estar debajo de la pregunta ¿cuándo? Ya, para que se vea ordenado. Igual allí, ¿ya? Ya sigue, pásame tus gráficos. Ah, no, no, acá te está faltando algo. Ahí nomás, ahí nomás, detente. Ahí está el porcentaje. ¿Ah? ¿Dónde está la frecuencia? ¿Ah? Hija, te estoy preguntando, falta el otro, el otro punto. Gracias. 13% ¿cuánto equivale? Ah, sí, gracias. Es que como he pegado, como se me perdía el otro documento, he tenido que de nuevo hacerlo y volver a pegar todo. Entonces, de repente se han movido algunas cosas. No, no se te ha movido. Dale botón derecho, ¿ya? Dale clic dentro del gráfico. Ya, dale botón derecho. Ándate a formato etiqueta de datos. El último, el último, el último. Ya está todo, ¿ya? A ver, si le pones porcentaje, ¿cuánto sale? Ya no coincide. Con Dolceta no me va a darle. Ahora date cuenta tú que 83 más 13 es 101. Es que, licenciada, es que como mi compañera se retiró, me dejó los gráficos y yo no los volví, o sea, no los volví a ver. Pensé que estaba bien. No, tiene que aparecer de 3, 88,3, como 45,13, 315,88, ¿ya? Ya le pasa. Ya pásamelos todos, ¿ya? A ver. Ministra. Hija, baja, baja, baja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está. Bien. A ver, a ver, acá no entiendo. En tu cuadro de ingresos has considerado a tres personas, ingresos, a ingresos, más abajo. Vas a mejorar tu cuadro de, a ver, a ver, hija, tú vas a hacer este para cuidados infantiles, ¿no? Sí. ¿Dónde están tus, es en domicilio o ellos van a ir al centro? Eh, las dos cosas, es una asistencia, no en esto. Ya, entonces te está faltando allí, dentro del presupuesto, en muebles, colchonetas, no veo, este, juegos lógicos tampoco. Ya, productos de aseo, ¿dónde están las mascarillas? Eso no la veo ahí. Sí, tus mascarillas también están faltando, ¿ya? Ya, ahora, baja, 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 ya. Tú en, aquí en ingresos estás considerando, baja, el pago de dos profesionales técnicos, dos nada más, que son dos mil soles. Pero aquí en ingresos yo veo que estás haciendo uso de tres profesionales. ¿Qué pasó acá? Ahora, si va a hacer este centro de cuidados, de otra manera se hacía el cuadro. De otra manera se hacía. No, escucha, mija, no puedes, yo no te puedo aceptar eso. Acá tú me estás poniendo en diurno dos, en nocturno tres. Quiere decir que son tres personas y solo estás pagando a dos. ¿De dónde vas a sacar otro técnico más? ¿Me entendiste? Sí, Nancya. Entonces tienes que cambiar ese ingreso. Acá dice que es veinticinco por ciento. Una vez que apliques la nueva, los cambios, tienes que ver ese porcentaje. Sí. 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 Gracias. Mira ese espacio entre definición y el cuidado infantil. Déjame leer bien un ratito un antecedente cualquiera. ¿Por qué la palabra de hija para la de una en la está con mayúsculas? No necesitan mayúsculas esas palabras. Estaba esperando a ver si se daban cuenta. Plan de negocios. La palabra de no es nombre propio. Ya lo arreglaste. Mira la palabra de en la ponme en rojo para que después lo cambie porque así nos vamos a demorar mucho. ¿Cómo vas a poner Santo Toribio de la palabra de no debe ir con mayúscula? La palabra el donde dice título no va con mayúscula. La palabra de de licenciado en enfermería tampoco. Y ya está. Y avanza. Y avanza. A ver, a ver hija, estricto orden alfabético, la palabra interacción, ¿por qué está tan abajo? A ver, a ver. Tienes que seleccionar y darle el espacio que debes. Sí, hija, misión y visión, ¿en qué tamaño? Está en Arial 12, sí. ¿Cuáles son los párrafos que tiene que tener? ¿Qué estás esperando? ¿Dónde tienes que ir? Mira cómo me estás haciendo perder tiempo. A ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que justificarlo también, no te vayas a olvidar. Shirley, sigue avanzando, ¿ya? Gracias. 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 Esta es la, no, la encuesta que hicieron. Bueno, ya a ver, le van a hacer las correcciones que te he mencionado. Ya hija, tú estás con Cayoapasa, con Aroni. Aroni. Hoy estamos veinti... Veinticinco. Veinticinco. Ya muy bien, puedes salir de la plataforma, de la plataforma, perdón, si no te... Ya está, ¿otro grupo? Otro grupo. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, hija. Profesora, este, el mío, pero lo va a compartir mi compañera Fiorella, que tengo una dificultad ahorita con mi computadora. No, Fiorella, dices, ¿no? Ya. Sí. Ya avanza. Ese espacio entre el instituto, ya le evití la palabra sacrificio. Gracias. Lo va a haber hecho. Ya. titulado tiene que ir al lado ya empresas asistenciales al lado al lado de titulado ya ahí dice y nosotros como responsables no serán nosotras y y y y y y y y a esa altura está el 2.12 mira más arriba que pasó y 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 a ver a ver a ver un ratito ratito mira ahí donde dice que le gustaría a usted ahí pone la palabra alternativa nada más hija eso ya lo dije alternativas de quién es este proyecto curaca ramos y rosa garcía profesora garcía garcía román y curaca ramos ahí ahí vas a poner alternativas nada más a la palabra alternativas ya profesora ya sigue porque el gráfico número 2 está tan junto a la palabra opinión pasa los gráficos pasa los gráficos pasa los gráficos ya 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 seguimos plan estratégico valores ya esta foda ahí la palabra universidad hija tiene que ir con mayúscula te está indicando la universidad católica santo toribio de mogrovejo ya profesora ya ya ok 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 la palabra adulto mayor con qué tamaño de letra está selecciona dos y ya sigue yo no sé por qué solo me ha salido para 40 minutos esta reunión te falta mayor este tienen que ampliar marco teórico ya ampliar marco teórico ya 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 Gracias. 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 Esa es la que ha ganado. A ver, sube un poquito en la matriz. Sí. Ya. A ver, tienen que arreglarme el marco teórico, que es la parte principal. Y siempre, a ver, a ver, hija. Página web, ¿cómo se escribe? A ver, sube, sube, sube. La pregunta número, sube. Es siete. Página web, ¿se escribe así? No, licencia. Ya, avanza. A ver, ajá. Ella es Jaime. Sí, profesora, soy yo. Ya, mi hija. Bien, amplíenme el marco teórico, denle una buena revisada porque hay varias palabras que se han comido letras. ¿Ya? García. Ya. Otro grupo más. Acá ya les puse revisado con fecha. Ya está, continuamos. Ya, estoy esperando. ¿Quién más? ¿No hay más? Si esa es la función. Voy a pasar asistencia entonces, ¿ya? A ver. Alvites Muñantes de enfermería, ¿no? Sí, licencia. Gracias, hija. Ayúdame muy bien. Alvites Muñantes no está. Alejo Fajardo. Araujo Medina Vilma. A ver, Araujo. Ella sí es de acá. Sí, ella sí es de acá. Ya está. Bien, ahora sí, no hay nadie más. Licenciada, buenas tardes, Aguado. La hija. No, ustedes ya les tomé asistencia. Estoy viendo quién más va a participar. Sí. Ya. Araujo Medina. Aroní está anotada. Arucán que está anotada. Aguado está anotada. Cayoapasa también. Curaca. García Román. Laurente. Moquillaza. Nieto. Oncebay. Ramos Morales y Ramos Vázquez. ¿Quién me faltó? Licenciada Rojasayo. 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 Rojasayo Annalí y Ancana, ¿no? Ya está, Jennifer. Bien. Licenciada Vera. Vera Jurado. Marilín. Besibet. Bien. Para la próxima semana, por favor, voy a empezar a llamar ya a quien caiga. Porque por ahora solo he revisado quienes han presentado. Bien. El último fue de... Ayúdenme. El último de quién fue. Curaca Ramos, profesora. Veintidós. Está revisado. Estamos viendo. Curaca con... García Román. García Román Rosaluz Mila. Por favor, me arreglan bien ese marco teórico, ¿ah? Ya. Ya, licenciada. Bien. Voy a dejarlo acá ya. Ordenenme, por favor, sus proyectos. La próxima semana, si no hay grupos, yo voy a empezar a llamar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Ya están bien. Van saliendo porque ahorita entra fisioterapia. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayúdenme, querían ver mi cara. Buenas tardes, licenciada. Diana Ramos. Desapareció la niña. Buenas tardes, licenciada. 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 Gracias. 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 Gracias.